Bueno, como les decía, el problema con el método de mínimos cuadrados ponderados es que es muy difícil encontrar una forma exacta de hacer elasticidad o sea, para implementar el método hay que dividir o por la varianza por el desvío estándar en realidad, o por la parte del desvío estándar que varía con variables observables y mucha gente se queja de que bueno, pero no es obvio cómo construir no se observa la varianza o no es obvio cómo construir un modelo entonces una estrategia alternativa que se usa muchísimo en la práctica diría que mayoritariamente consiste en retener el método de mínimos cuadrados ordinarios que acuérdense que aún bajo la presencia de heterosegasticidad es incegado, pero no es eficiente en fin, digo porque eficiente es el método de mínimos cuadrados ponderados y retener mínimos cuadrados ordinarios y buscar un estimador alternativo para la varianza acuérdense que el problema realmente está metido en que bajo heterosegasticidad el estimador estándar de la varianza del método de mínimos cuadrados ordinarios es esegado es bastante fácil probar, de hecho se los voy a dejar como un ejercicio ¿está bien? que bajo la presencia de heterosegasticidad la varianza tiene esta forma ¿está bien? en donde esta matriz que se llama omega mayúscula es una matriz diagonal que en donde los elementos de la derivada principal son las varianzas de cada una de las observaciones ¿está bien? esto les recuerdo para llegar a este resultado tienen que volver a cuando derivamos la varianza del método de mínimos cuadrados ordinarios y a partir de cierto momento como sigma mayúscula no es la matriz un escalar por la matriz identidad van a ver que hay una simplificación que no pueden hacer y ahí se van a quedar pero en definitiva se los dejo como ejercicio es muy importante que hagan esto muy bien de lo que se dio cuenta Hall-White es un enorme econometrista en el año 1980 es que acá la parte desconocida es esta ¿está bien? y que un estimador válido para esta parte ¿está bien? que es la parte desconocida de la varianza de mínimos cuadrados ordinarios bajo heterosegasticidad es x' por d por x en donde los d ahora son los residuos de estimar por mínimos cuadrados ordinarios el modelo ignorando la presencia de heterosegasticidad al cuadrado ¿está bien? entonces fíjense que lo único que hemos hecho acá es reemplazar sigma por d mayúscula y este resultado se lo llama estimador consistente bajo heterosegasticidad estimador robusto o el estimador de White muchas formas ¿está bien? o sea que en definitiva bajo esta segunda visión del mundo la idea es bueno, mira no construir un estimador alternativo para beta seguir utilizando mínimos cuadrados ordinarios pero reemplazar el estimador estándar que sale de Tata, R lo que usen por el estimador de White ¿está bien? ¿cuál es la ventaja de esta alternativa? ok, no es eficiente porque eficiente es el método de mínimos cuadrados ponderados pero no requiere supuestos acerca de la estructura de la heterosegasticidad ¿está bien? o sea, se trata simplemente de trabajar con los residuos del método de mínimos cuadrados ordinarios ignorando la presencia de heterosegasticidad el estimador de White fue todo un avance en ecuometría es un resultado importantísimo entonces acá está está mal escrito yo creo que una pregunta de exámenes es cómo escribir heterosegasticidad no importa bueno déjenme que les hago un pequeño resumen de cómo estamos ¿cuál es el problema? bajo heterosegasticidad el método de mínimos cuadrados ordinarios es ineficiente ¿está bien? esto eventualmente invalida el estimador de la varianza y también a todas las cosas que dependen de la varianza ¿no? como los test T y los test TF ¿está bien? entonces son dos problemas uno es el problema de ineficiencia ¿está bien? y otro es el problema de que invalida la varianza estándar del método de mínimos cuadrados ordinarios entonces vimos dos alternativas ¿no? una es apelar el método de mínimos cuadrados ponderados que es un estimador que va a ser eficiente e incesgado pero para implementarlo yo necesito o conocer o la varianza o la estructura de la varianza de modo que yo pueda vivir por algo ¿está bien? en la práctica lo más común es retener el método de mínimos cuadrados ordinarios ¿está bien? o sea ignorando el problema de heterosegasticidad porque a la larga el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo cegado sigue siendo perdón sigue siendo incesgado y reemplazar el estimador de la varianza por el de White ¿está bien? que es lo que se llama el estimador robusto y que no requiere supuestos adicionales así que en definitiva esto es más o menos un panorama generalizado de cómo se procede en la práctica casi todo el mundo más que usar mismos cuadrados ponderados tiene que utilizar el estimador de White pero en los últimos años hubo una especie de revival de esta alternativa así que en definitiva son resultados importantes y me interesaba que los conozcan bueno, lo único que nos queda por hacer ahora es una generalización un poco abstracta que es el método de mínimos cuadrados generalizados pero lo vamos a ver en los próximos slides bueno, muchas gracias